El dinero, la vela, si quieres, ma' que busque, andela Si cono' Nicki y toda la baby, suena Tengo peor, lo que le gusta a la nena Las labias, patas, el dinero, la vela Si quieres, ma' que busque, andela Si cono' Nicki y toda la baby, suena Porque yo tengo todo, a mí las shorties me hacen coro Que quiere foto, pa' que se le enoje el novio I gotta rap around my fuckin' finger like a yo-yo And she go up, down, just like a Lolo A mí me gusta cómo habla la colombiana Y cómo baila la PR y dominicana Yo tengo labia, soy muy buena para el habla Me dice capa, la argentina vino de capa Su novio me odia porque a ella ya se le cae la baba Pero por sí se pasa, traigo yo el antibalas Y la chavala, atentamente la mexicana Yo tengo el wow, dime con quién chingaos estaba Tengo todo, lo que le gusta a la nena Las labias, patas, el dinero, la vela Si quieres, ma' que busque, andela Si cono' Nicki y toda la baby, suena Tengo todo, lo que le gusta a la nena Las labias, patas, el dinero, la vela Si quieres, ma' que busque, andela Tengo todo, lo que le gusta a la nena Pero puede estar mejor Cuando a mí me escucha, rompen a todo el piso Lo maten olito porque, 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 porque tengo tú Tengo todo, lo que le gusta a la nena Las labias, patas, el dinero, la vela Si quieres, ma' que busque, andela Si vienes, presta, to'a la baby le suena Tengo barras, tengo cash, tengo flow I got what you like, and I could get a little more I got what you need, and I could get it further low Tengo lo que quieren, y lo que quieren soy yo Tengo todo Lo que le gusta a esa fiera Mientras prende el feeling, me la como entera Tú tíra me la ubique, a Miguel le llega Está montando la disco, y como un chicle se pega Esa mami está dura, ah Yo le rompí los esquemas, babe Fuma, bebe, baila y suda Lo que digan, se la suda Esa chica es extrema, ah Si me mira de noche la busca y destaca Quiere menea o no plata Cuando viene de frente con esos ojitos bonitos Colores de mata No quiere menea con corbata Sufresala como con nata Le gusta que llegue de una en silencio Romperla sin darle la lata Porque tengo todo Lo que le gusta a la nena Las labias, patas, el dinero, la vela Si quieres, ma' que busque, andela Si con la Nicki y toda la baby resuena Tengo todo Lo que le gusta a la nena Las labias, patas, el dinero, la vela Si quieres, ma' que busque, andela Si con la Nicki y toda la baby resuena Ok, yo tengo todo A mi las shorties me hacen coro Que quiere foto, pa' que se le enoje el novio I gotta rap that round my fucking finger like a yo-yo And she go up, down, just like a Lolo A mi me gusta como habla la colombiana Y como baila la PR y dominicana Yo tengo labia Soy muy buena para el habla Me dice capa La Argentina vino de capa Su novio me odia porque a ella ya se le cae la baba Pero por si se pasa Traigo yo el antibalas Y la chabala Atentamente la mexicana Yo tengo el wow Dime con quien chingaos estaba Tengo todo Lo que le gusta a la nena Las labias, patas, el dinero, la vela Si quieres, ma' que busque, andela Si con la Nicki y toda la baby resuena Tengo todo lo que le gusta a la nena Las labias, patas, el dinero, la vela Si quieres, ma' que busque, andela Si con la Nicki y toda la baby resuena Tengo todo lo que le gusta a la nena Y ando con un flow que te quemo Mira, se cree en G No roba mi energy Contacto y emociones, física y condiciones Música y aviones No olvido cuando fumo pero se anda diciendo Que tú lo estás perdiendo El flow que tú te llevas, baby, no está teniendo Cuando a ti te escuchan, se quedan esquizos No es por compromiso, pero puede estar mejor Cuando a mí me escuchan, rompen a todo el piso Lo maten olito porque Porque, 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 porque tengo todo Tengo todo lo que le gusta a la nena Las labias, patas, el dinero, la vela Si quieres, ma' que busque, andela Si vienes, presta, a todas las baby les suena Tengo barras, tengo cash, tengo flow I got what you like and I could get a little more I got what you need and I could get a little more Tengo lo que quieren y lo que quieren soy yo Tengo todo lo que le gusta a esa fiera Mientras prende el fil y me la como entera Tú tírame la uva y que a Miguel le llega Está montando la disco y como un chicle se pega Esa mami está dura, ah Yo le rompí los esquemas, baby Fuma, bebe, baila y suda Lo que digan se la suda Esa chica es extrema, ah Porque tengo todo lo que le gusta a la nena Las labias, patas, el dinero, la vela Si quieres, ma' que busque, andela Si con una Nicki y todas las baby les suena Tengo todo lo que le gusta a la nena Las labias, patas, el dinero, la vela Si quieres, ma' que busque, andela Si con una Nicki y todas las baby les suena El Dine, la vela, si quieren más, que busque Andela Si cono Niki y toda la baby, suena Tengo peor, lo que le gustan las nenas, las labias, patas El Dine, la vela, si quieren más, que busque Andela Si cono Niki y toda la baby, suena Ok, yo tengo todo, a mí las shorties me hacen coro Que quiere foto, pa' que se le enoje el novio I gotta rap around my fucking finger like a yo-yo And she go up, down, just like a Lolo A mí me gusta cómo habla la colombiana Y cómo baila la PR y dominicana Yo tengo labia, soy muy buena para el hablar Me dice capa, la argentina vino de capa Su novio me odia porque a ella ya se le cae la baba Pero por sí se pasa, traigo yo el antibalas Y la chavala, atentamente la mexicana Yo tengo el wow, dime con quién chingados estabas Dime lo que le gustan las nenas, las labias, patas El Dine, la vela, si quieren más, que busque Andela Si bueno, Niki y toda la baby, suena Tengo todo lo que le gustan las nenas, las labias, patas El Dine, la vela, si quieren más, que busque Andela Si bueno, Niki y toda la baby, suena Tengo todo lo que le gustan las cuartas telas Y ando con un flow que te quema Mira, se cree en G No roban mi energía Contacto y emociones, física y condiciones Música y aviones No olvido cuando fumo, pero se anda diciendo Que tú lo estás perdiendo El flow que tú te llevas, baby, no estás teniendo Cuando a ti te escuchan se quedan esquizos No es por compromiso, pero puede estar mejor Cuando a mí me escuchan rompen hasta el piso Lo maten olito porque Tengo todo lo que le gustan las nenas, labias, patas El Dine, la vela, si quieres más, que busque Andela Si vienes experto a todas las baby, les suena Tengo barras, tengo cash, tengo flow I got what you like and I could get a little more I got what you need and I could get it for the low Tengo lo que quieren y lo que quieren soy yo Tengo todo lo que le gusta esa fiera Mientras prende el fil y me la como entera Tú tírame la ubi que a Miguel le llega Está montando la disco y como un chicle se pega Esa mami está dura, yo le rompí los esquemas Fuma, bebe, baila y suda, lo que digan se la suda Esa chica es extrema Si me mira de noche la busca y destaca Quiere menea o no plata Cuando viene de frente con esos ojitos bonitos Colores de mata No quiere menea con corbata Sufresala como con nata Le gusta que llegue de una en silencio Romperla sin darle la lata Porque tengo todo lo que le gusta a las nenas Las labias, las patas, el dinero, las velas Si quieres más, que busque Andela Si con una niki y todas las baby resuena Lo que le gusta a las nenas Las labias, las patas, el dinero, las velas Si quieres más, que busque Andela Si con una niki y todas las baby resuena Ok yo tengo todo, a mi las shorties me hacen coro Que quiere foto, pa' que se le enoje el novio I gotta wrap around my fucking finger like a yo-yo And she go up, down, just like a lolo A mi me gusta como habla la colombiana Y como baila la PR y dominicana Yo tengo labia, soy muy buena para el habla Me dice capa, la Argentina vino de capa Su novio me odia porque a ella ya se le cae la baba Pero por si se pasa, traigo yo el antibalas Y la chabala, atentamente la mexicana Yo tengo el wow, dime con quién chingados estaba Tengo todo lo que le gusta a las nenas Las labias, las patas, el dinero, las velas Si quieres más, que busque Andela Si con una niki y todas las baby resuena Tengo todo lo que le gusta a las nenas Las labias, las patas, el dinero, las velas Si quieres más, que busque Andela Si con una niki y todas las baby resuena Tengo todo, con la cuarta tela Y ando con un flow que te quema Mira, se cree en G No roban mi energy Contacto y emociones, física y condiciones Música y aviones No olvido cuando fumo, pero se anda diciendo Que tú lo estás perdiendo El flow que tú te llevas, baby, no estás teniendo Cuando a ti te escuchan, se quedan esquizos No es por compromiso, pero puede estar mejor Cuando a mí me escuchan, rompen hasta el piso Solo mantén olito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo todo lo que le gusta a las nenas Las labias, patas, el dinero, las velas? Si quieres más, que busque Andela Si con una niki y todas las baby resuena Tengo todo lo que le gusta a las nenas Las labias, patas, el dinero, las velas Si quieres más, que busque Andela Si con una niki y todas las baby resuena Porque yo tengo todo A mí las shorties me hacen coro Que quiere foto Pa' que se le enoje el novio I got it wrapped around my fucking finger like a yo-yo He go up, down, just like a Lolo A mí me gusta cómo habla la colombiana Y cómo baila la PR y dominicana Yo tengo labia, soy muy buena para el hablar Me dice capa, la argentina vino de capa Su novio me odia porque a ella ya se le cae la baba Pero por sí se pasa Traigo yo el antibalas y la chabala Atentamente la mexicana Yo tengo el wow Dime con quién chingados estaba Tengo todo lo que le gusta a las nenas Las labias, patas, el dinero, las velas Si quieres más, que busque Andela Si con una niki y todas las baby resuena Tengo todo lo que le gusta a las nenas Las labias, patas, el dinero, las velas Si quieres más, que busque Andela Si con una niki y todas las baby resuena Tengo todo lo que le gusta a las telas Y ando con un flow que te quema Mira, se cree en G No roban mi energy Contacto y emociones Física y condiciones Música y aviones Me olvido cuando fumo Pero se anda diciendo que tú lo estás perdiendo El flow que tú te llevas, baby, no estás teniendo Cuando a ti te escuchan se quedan esquizones Por compromiso, pero puede estar mejor Cuando a mí me escuchan rompen hasta el piso Solo me ten olito porque, porque, porque tengo tú Tengo todo lo que le gusta a las nenas Labias, patas, el dinero, las velas Si quieres más, que busque Andela Si vienes experto a todas las baby les suena Tengo barras, tengo cash, tengo flow I got what you like and I could get a little more I got what you need and I could get it further low Tengo lo que quieren y lo que quieren soy yo Tengo todo lo que le gusta a esa fiera Mientras prende el estilo y me la como entera Tu tira me la ubica y a Miguel le llega Está montando la disco y como un chicle se pega Esa mami está dura Yo le rompí los esquemas, baby Fuma, bebe, baila y suda Los que digan se la suda Esa chica es extrema Si me mira de noche a la cara